Pienso a este evento con la actuación musical de Kilómetro Cero esperando que disfruten este festival y sea de su agrado. Un fuerte abrazo para Kilómetro Cero. Kilómetro Cero Kilómetro Cero Kilómetro Cero Kilómetro Cero Kilómetro Cero Kilómetro Cero ¡Buenas tardes, Javier Brava! ¡Buenas tardes, Javier Brava! ¡Buenas tardes, Javier Brava! ¡Buenas tardes, Javier Brava! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡EВот el hermano ab ancestro! ¡Gracias! 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 ¡Al mando al palco!